¿y por qué ocurre todo este proceso del tratamiento de datos personales en Colombia? debido a dos razones puntuales una, la circulación internacional de los datos para negocios internacionales es muy bien sabido y creo que es más, tú debes haberlo hecho en algún momento y si no, conoces a alguien que ya lo hizo comprar en China, por ejemplo o comprar en Estados Unidos, comprar en Asia, comprar en Europa comprar en otro país totalmente diferente de Colombia cuando se hace esto, se está acudiendo a la circulación internacional de datos para negocios internacionales por eso se implementa la reglamentación de tratamiento de datos personales porque es una garantía de protección y seguridad para la inversión extranjera que genera tratamiento de datos personales en el país también porque hay una declaración internacional de los derechos humanos que te dice que todos tenemos dignidad y que la responsabilidad del Estado es proteger la dignidad de los ciudadanos en ese sentido, estas son las dos razones principales por las cuales se implementa el protocolo de tratamiento de datos personales bajo el nombre de la ley 1581 de 2012 en Colombia Sobre el orden de los ciudadanos por laisha